Un 19 de julio nunca se me ha de olvidar Una terrible noticia al pueblo vino a enlutar Hombre muy reconocido en todita la región Nacido en esta anzuela era Mauricio Aguirre Dinámico, solidario, alegre y conservador Sus acciones muy concretas y su proyección social Amigos del extranjero Siempre te recordarás Movías cielos y montañas para tu pueblo apoyar Fundador del programa Viernes Cultural Ese parque Guatemala ya nunca será igual Nos dejaste un legado difícil de superar Espero que allá en el cielo tu luz brille mucho más Se nos fue dicho Aguirre quedaste en el corazón Nunca olvidaremos tu voz y animación Amigos del extranjero Amigos del extranjero Amigos del extranjero Gracias por ver el video.